¿Cómo están chiquillos de Primero Chile? Los quiero invitar a la fiesta del Rock and Beer acá en el Estadio Germán Becker hoy día y mañana espectacular, así que quiero que me acompañen para que vean cómo está esta fiesta cómo está este ambiente de rock y cerveza acá en el Germán Becker Estamos en el interior del Estadio Germán Becker la entrada es liberada, la entrada gratis y parece que el alcalde se negó la dijo, le puso a Tebuco hacía falta esto, ah Acá a Primero Chile en este evento tercer festival Rock and Beer acá en el Estadio Germán Becker fantástico lo que ocurre, mucha, mucha gente este es el lado de la chela acá ahora, el lado de la cerveza acá mucha expectación mira ven harto, harto para ver, harto para presenciar para pasarlo bien, para tomarse un coperito una chelita responsablemente entreguen las llaves los que van a los que van a tomarse una chelita, cooperen con esto está realmente espectacular mucho, mucho ambiente acá hoy y mañana el Estadio Germán Becker que tremendo evento chiquillos mira allá, escenario monumental al fondo espectacular los carros de comida a este lado la cerveza al otro lado, acá al medio está el público y allá está el escenario buena festival Rock and Beer acá en el Germán Becker Primero Chile también presente en los grandes eventos de Temuco chiquillos todo pasando en el tercer festival del Rock and Beer acá en el Estadio Germán Becker Temuco está de evento Temuco nos está pasando realmente espectacular chiquillos, recuerda que antes de darle la vuelta al mundo Primero Chile de todas maneras nos encontramos en cualquier otro punto aquí en la región de Naraucanía pronto recorriendo el país síguenos en redes sociales como Primero Chile, hasta la próxima amigos